Con el ritmo en la sangre. Padre ritmo que estás en la salsa. Salsificado sea tu nombre. ¡Zum, zum, 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 bavaé! ¡Zum, zum, 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 bavaé! Pajarolito de la madrugada. Pajarolito de la madrugada. Pajarolito, zum, zum. Pajarito, qué bonito. Pajarolito, zum, zum. Buena, buena, pagarito. Pajarolito, zum, zum. Que múlalo, púbalalo, 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 púbalalo. Pajarolito, zum, zum. Ahora es cuando empieza la salsita. Pajarolito, zum, zum, zum. Buena, buena, pagarito. Pajarolito, zum, zum. Es que bonito, nutrirá el pajarito. Pajarolito, zum, zum. Que vuela, 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 pajarito. Pajarolito, zum, zum. Pajarolito, zum, zum. Pajarolito, zum, zum. Pajarolito, zum, zum. Vuela, vuela, chiquitito, chiquitito. Sonsa, Sonsa. S-s-s-s-s-sonsa.